Desde el pasado domingo 25 de junio y hasta el domingo 2 de julio, las actividades religiosas para expresar las muestras de fe, amor, devoción y agradecimiento al Santo Patrono, el Señor de la Preciosa Sangre de Cristo, han sido un rotundo éxito gracias a la suma de esfuerzos y respaldo de la mayordomía del Señor del Calvario, la Parroquia de Santa María de Guadalupe, fieles devotos al Cristo milagroso que data del siglo XVI y personas o gremios que se han sumado a aportar su granito de arena para que cada actividad sea exitosa y del agrado de todos quienes acuden a dar gracias por los favores recibidos. El pasado domingo 25 de junio se dio inicio con el tradicional convite de feria, también conocido como el Paseo Dominical, donde se recorren las principales calles del barrio del Calvario, llevando réplicas de la Capilla del Calvario, así como del Santo Patrono, la Preciosa Sangre de Cristo, que son custodiadas por pequeños angelitos que serán las nuevas generaciones de mayordomos y fieles devotos al Cristo milagroso. Gracias. 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 Durante toda esta semana, del 26 al 29 de junio, también se llevaron a cabo por segundo año consecutivo las tradicionales visitas del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo a todas y cada una de las capillas que integran la Parroquia de Santa María de Guadalupe, como son 3 de Mayo, Tashuadá, La Noria, La Vega, El Bondo, Tigres, La Peña, Palmillas, Árbol Grande, Cañada, Teñé, Motobata y Carrillo Puerto. Como ya es tradición, las mayordomías de cada capilla y la comunidad en general realizaron un emotivo recibimiento con cantos, alabanzas y oraciones, además de la música interpretada por coros, solistas y banda de viento. Todo esto para pedir y dar gracias a Cristo Jesús por la lluvia, las buenas cosechas y todos los favores recibidos. No pudo faltar la convivencia con el pueblo en general al término de cada recorrido, por lo que las y los mayordomos de la capilla del Calvario expresaron su profundo agradecimiento a todas las colonias, barrios y comunidades por estos hermosos detalles dedicados a Jesús, el Hijo de Dios Padre, el Creador del Universo. Hijo de Dios Padre, el Creador del Universo. Festejó en grande al Santo Patrono con las tradicionales mañanitas en punto de las 5 de la mañana, donde familias completas, imágenes de las diferentes capillas, bandas, conjuntos, solistas y mariachis se dieron cita para visitar en su casita del Calvario a la preciosa sangre de Cristo. Durante todo el día, el Señor del Calvario recibió ofrendas mediante la música de todos los géneros, alabanzas y cantos en su honor, así como decenas de arreglos florales y veladoras para festejar su día. Cerca del mediodía, se llevó a cabo la inauguración de las letras monumentales del barrio El Calvario, donde se plasmaron reseñas históricas de este emblemático barrio, que es visitado por cientos de familias diariamente. La mayordomía del Calvario colaboró con la construcción de la base de concreto para la instalación de las letras, así como colocación de energía eléctrica y lámparas de iluminación nocturna. En punto de las 4 de la tarde del sábado 1 de junio, se llevó a cabo el rito del fuego nuevo en la pirámide Donihan, ubicada en el panteón del barrio de Tashwada. Este ritual estuvo a cargo del grupo de danza prehispánica del municipio de Mixquiawala, así como integrantes de la antorcha de fiestas patronales del Calvario 2023, quienes llevaron el fuego nuevo hasta las instalaciones de la feria para dar por inaugurados todos los eventos religiosos, culturales, deportivos y artísticos que concluirán el próximo domingo 9 de julio. ¡Suscríbete! 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 Finalmente, el domingo 2 de julio, se llevaron a cabo las tradicionales mañanitas del primer domingo de feria, donde decenas de familias se unieron cantando a una sola voz en honor al santo patrono. Ya para las 11 de la mañana, se dio por iniciado el tradicional recorrido con la imagen bendita por las principales calles y avenidas del barrio del Calvario y Tashwada, donde se pudo apreciar el gran amor y fe que le tienen al Señor del Calvario. ¡Suscríbete! 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 Que me estás escuchando, mi felicidad, que te canto, y desde el fondo de mi alma me crucé. Mi felicidad, mi felicidad, que te canto, y desde el fondo de mi alma me cruzó, mi felicidad, que te canto, y desde el fondo de mi alma me cruzó. ¡Gracias! 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 Imágenes e información de Oscar Resendiz para mezquitar al día. Gracias por ver el video.